Música Rubi, estamos acá en este trayecto de ascender hacia Cantay desde Guayra Machay ¿Cuánto? ¿80? ¿70? Sí Creo que se les acabó la presentadora, buena onda, súper alegre, súper pilas porque esta subida me mata, literalmente fue muy arduo me desconocí en un momento porque llegué hasta arrepentirme y casi desertar cada subida que daba, antes de llegar a Guayra Machay decía que fuera, deseaba que fuera la última esa hora estaba nublado pero en ese rato estaba soleando y todo el sudor, todo el calor no me permitía seguir deseaba siempre que parara y en esos momentos venía un viento que me refrescaba o veía a unos de mis compañeros estar esperándome ahí o también el camino empezó a ser de bajada y un alivio realmente porque te da eso, es un alivio cuando sientes que ya no puedes más el ver a tus amigos, el creer en algo te hace seguir, te hace poner un pie y después del otro para poder avanzar y no decir deserté ¿no? cómo llegué hasta acá porque recordé creo para qué vine creo que lo importante de empezar algo es siempre recordar por qué estás aquí y cómo y qué tuviste que pasar para llegar acá el hecho de recordarme todo lo que habíamos hablado en un punto de llegar supuestamente a la cima hizo que tomara valor y tomara fuerza para poder llegar hasta acá hubo momentos en que estallé conmigo misma, con mis compañeros quería tirar toalla realmente y lo saben, ellos lo saben porque esto no es para cualquiera, esto saca creo lo peor de ti si tienes rencor, si tienes odio, creo que tienes que canalizar también esa energía porque hice un gran trayecto molesta y creo que no sé si muchos dirán perdí esa energía estando de molesta pero para mí fue un puché porque renegué con todo, todo, todo lo que me trajo acá, maldije a todo y no sé, me falta cuánto, media hora, una hora, paso lento pero creo que sí la hago, he llegado hasta acá cada vez que miraba a lo lejos una cima decía hasta ahí puedo, hasta ahí llego llegaba hasta ahí y veía otra cima y esa es creo que la manera de llegar cada vez más y más y más, proponerte metas pequeñas y sin darte cuenta ya estás ahí, ya estás en la cima no me había dado cuenta de llegar hasta Huayromachay hasta que vi a uno de mis compañeros alzar su báculo rústico en el aire y dije creo que ya llegamos, las últimas cuestas son las más difíciles porque no, estás con la fatiga, estás desmotivado y no sé si el vídeo está siendo muy largo pero tengo mucho también que decir, creo que es una forma también de desfogarme piénsenla, piénsenla bien cuáles son los motivos por los cuales quieren venir hasta acá y quieren pasar desde allá, lejos, hasta acá, hasta allá piénsenla bien, es lo que diría qué interesante todo lo que dices, la verdad que también desde tus estudios de psicología y bueno, que te falta, yo creo que es, aprendemos de lo que estás diciendo sí, de hecho en psicología hablamos mucho de motivación y pues es en todo, motivación antes, motivación durante y también motivación después, porque no, es una motivación cuando ya logras algo, te motiva más, porque te sientes realizada cuando, cuando esté allá arriba, ahí, ahí nos vamos a ver y les voy a decir que sí, lo pude lograr y no deserté no estoy desertando aún, lo he pensado pero creo que cualquiera en estas situaciones pensaría muy bien esto bien